El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las nueve y siete minutos, le damos la bienvenida a don Luis Minaya en el día de hoy, aquí en el Ritmo de la Mañana. Si te pierdes algo, te lo recuerdo, dale para YouTube y también para Spotify, que ahí está disponible. Buenos días, don Luis, ¿cómo me lo trata la vida? Bien, muy bien. ¿Cómo se siente? Cuidándonos del agua. Mire, me llevé de usted y le dije que iba a visitar una iglesia en Semana Santa y fui al nuevo santuario del Santo Cristo en Bayaguana. Si usted no ha ido, vaya. Sí, eso me comentó. Se siente un aura especial ahí adentro. Yo había ido al anterior, tenía 13 años cuando fui al otro, y uno experimenta como, no sé, son lugares como que uno tiene como una experiencia distinta. Me pasó las dos veces que he visitado, y le cumplí a usted para que usted vea que yo soy un hombre de palabra. Muy bien. Muy bien, pues eso que sentiste ahí, digamos que es el espíritu, hay ejercicios espirituales donde uno, la gente debería como en un día, en un momento de paz, de tranquilidad, dejarse llevar de lo que va percibiendo, o sea, sentir una paz, sentir algo, y hacerle caso a eso. Así es, esa es la ventaja y los beneficios de lo que es uno dejarse llevar del espíritu en momentos difíciles que uno encuentra que está tranquilo, sabiendo que está en una tormenta, y al mismo tiempo permanece tranquilo. Entonces uno tiene dos opciones, o se preocupa porque está tranquilo, cuando debería estar intranquilo por la situación, o descansa en esa tranquilidad, dejando que todo pase. Al final siempre descubrimos que sí, que había que permanecer en calma. Es muy bonito el santuario, el nuevo santuario, es impresionante, es una obra majestuosa, y el que tenga la oportunidad, Bayaguana está a menos de 45 minutos de la ciudad, y el santuario está a 3 minutos del centro de Bayaguana, y usted lo puede conocer, y ahí se da una vueltecita, y puede hasta ver un solarcito y comprase por ahí una finquita. Sí, aprovecha y mata a dos pájaros de un tiro. Buenos días, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, continuando con el mes de abril, el trabajo en sociedad, ya vimos el tema de la pareja, de la semana pasada, si conviene o no conviene, y hoy vamos a hablar de socios, es decir, iniciar un negocio con un socio. ¿Le puedo hacer una pregunta antes que usted entre? Yo tengo una estadística personal de negocios de sociedades que yo he observado, y he registrado en una tabla. De el entorno mío, gente que ha estado en sociedad, el promedio de año es 2.5 años de sociedad. No sé qué dicen los libros, pero mi estadística personal de mi entorno anda por ahí. Sí, sí, es complicado. Aquí. Aquí los que perduran, van a tener grandes crisis cada cinco años, y la peor de todo era de los 10, en donde ya hay una división, normalmente, o un despegue, digamos, extraordinario. El tema de los socios es un tema delicado, porque la primera pregunta es necesario. Es decir, y si es necesario, ¿por qué? Entonces, hay el tema del por qué, hay dos por qué, el real y el que no va a durar mucho, como los casos que probablemente tú mencionas. Vamos a empezar por el que no es ideal. El no ideal es, yo no tengo dinero, yo no tengo recursos, pero soy experto en contabilidad, soy un chef, soy ingeniero, o sea, tengo una expertise, pero no tengo dinero, y quiero poner un negocio. Entonces, tengo un amigo que tiene, entonces, lo que yo no tengo, que es dinero, y supuestamente, entonces, nos asociamos. Esa es una sociedad que va a ser complicada. ¿Por qué? Porque asociarse cuando tú no tienes dinero con uno que lo tiene, ¿quién tú crees que va a poner las reglas del juego? El que tiene lo cual. Por supuesto. Entonces, ahí no va a fallar, entonces va a llegar un momento que todo empieza muy bien, feliz y contento, porque es como el que está a pie y le ofrecen llevarlo. Claro que estoy feliz de la vida. El problema es que en el camino, si efectivamente el negocio tiene éxito y las cosas van bien, ¿quién tú crees que va a recibir más beneficios? El que puso dinero. Entonces, ahí viene el tema de ven acá, pero si yo soy el que trabaja, si yo soy el que tiene que producir el dinero y ese, entonces, ¿por qué gano menos? ¿Y por qué tengo menos poder? Bueno, el punto es que eso empezó mal. Entonces, no es lo más adecuado. Si esa es la situación, en ocasiones preferibles, decía Riggs, el gurú del marketing, que el que tiene una idea brillante, una idea buena, pero no tiene dinero, no tiene nada. Entonces, ¿qué opciones? Bueno, el mismo autor dice, busca prestado, ve a un banco, pero normalmente esa persona no tiene, digamos, un historial de préstamo, no tiene un historial de garantía. No hay nada. Entonces, ese tipo de sociedad va a ser complicada. Cuando tú eres el que tiene el know-how, tú eres el experto, pero no tienes dinero. Las otras que no funcionan es cuando hay, siempre va a haber uno que es el que más aporta, que es el que trabaja. Los dos, digamos, que están en las mismas condiciones. Uno va a poner 100, el otro 100. Muy bien, pero hay uno que produce y el otro administra. Pero el que administra, tú ves que se echa el día entero sentado ahí. Y entonces, el otro dice, pero ven acá, ¿cuál es el tema? O sea, yo soy aquí el que produce dinero. Pero, entonces, la primera división es que van a ocurrir y la dificultad es el dinero. O sea, ¿a quién tiene el dinero? Entonces, ahí hay problemas con eso. Está también esa sociedad, que es una sociedad un poco extraña, que es igual que la primera, solo que en esta, el que pone el dinero no trabaja. Él te prestó un capital, te prestó un dinero y espera que tú le pagues, que tú le devuelvas algo. Entonces, ahí viene otra vez el mismo tema, que siempre va a tener necesidad del que tiene el dinero, porque cada vez que quiere hacer algo o una inversión, entonces el otro tiene que poner más capital. Entonces, al final, ¿de quién es el negocio? Del que puso lo cual. Del que puso el dinero. Entonces, esas no son sociedades favorables. ¿Cuáles son las sociedades favorables? Bueno, como la del matrimonio, que en el matrimonio las parejas son complementarios. Hay un hombre, hay una mujer, hay uno que hace una cosa y el otro hace otra. Cuando es necesario, bueno, las mejores sociedades es cuando hay dos socios que tienen igual condición, son emprendedores, son agresivos los dos, tienen el mismo nivel económico, uno no tiene más que el otro y ellos como personas son complementarios, porque tienen esa condición. Entonces, resulta que uno es bueno en una cosa y el otro es bueno en otra. Es decir, hay uno, digamos, que sabe buscar el pollo y el otro lo sabe cocinar. Entonces, el que busca el pollo no le interesa su vida cocinar y al otro tampoco va a tener habilidad para el otro, que es Hewlett Parker, Bill Gates con sus socios. Es decir, donde hay habilidades que cuando se unen, forman, por así decirlo, un equipo. O sea, hay uno que picha y otro que echa. O sea, nunca ninguno de los dos tienen aspiración de convertirse en el otro. Entonces, esa sociedad complementaria en donde van a poner, se necesita medio millón, cada uno pone doscientos cincuenta y el negocio, y esto es lo interesante, los necesita a los dos. O sea, el negocio no puede existir con uno solo. Se necesita lo que saben los dos. Entonces, los dos, como dije, una pareja, se complementan y forman uno. Entonces, ese tipo de sociedad es buena porque los dos son como dos bueyes que van paralelo empujando el negocio. Y ambos los dos hacen crecer el negocio, cada quien en su cuenta. Yo tengo clientes, así que son dos amigos, son ingenieros. Hay uno que es bueno en venta, contratar, lograr proyectos, salir a vender, comprar. El otro es bueno instalando lo que el otro compra. Entonces, son complementarios. Hay uno que no le interesa una cosa y al otro no le interesa la otra. Y repito, tienen el mismo poder adquisitivo. Entonces, vamos a quedarnos con esa sociedad. Vamos a hablar de esa. Entonces, para que esa sociedad funcione, número uno, todo tiene que estar por escrito. Esa es la primera falla. Esa amistad, yo puse 200, yo puse son 250, pero yo puse 100. El otro puso 50 y el otro vuelve y pone 100. Pero bueno, yo he puesto 200. Entonces, déjame hablar con mi amigo. Bueno, una historia, pero no hay nada por escrito. Empieza la tarjeta, que yo tengo una tarjeta, tú estás gastando más que yo. Y yo veo que tú hiciste, ahí aparece en los datos, una cena en Punta Cana. Pero, ¿qué tiene eso que ver con esta parte? Yo veo que la gasolina tuya. Entonces, es esa locura que es prácticamente como un abuso de confianza. Entonces, eso hay que evitarlo desde el principio. Ustedes saben que ahora que yo me estoy riendo, don Luis, es que la primera sociedad que yo vi sucumbir, y fue por lo mismo que usted dice, fue el taller que puso mi papá. Ya. Al principio de los 90, se llamaba Talleres Vargas y Asociado. Yo nunca supe qué tan socio era el otro socio, pero yo sé que por una comida, una vaina así, fue que la sociedad terminó. Entonces, ponemos Talleres Diesel Vargas. Sí. Y ahí estuvo hasta que se murió. Entonces, todo por escrito, o sea, eso tiene que estar todo por escrito, transparente, mucha confianza, poca ingenuidad. Yo confío en ti, como dicen los auditores, pero muéstrame la factura. Sí, yo se la consigo, muéstrame la factura. Es decir, aquí no puede haber historias, todo tiene que estar fríamente calculado, deben tener la mejor de las contabilidades, llevar registro claro. O sea, todo tiene que ser transparente y debe haber rendición de cuentas mensuales. Y rendir cuenta es, esto fue lo que entró y esto fue lo que salió. Entró por aquí, por estos conceptos y salió por estos conceptos. Entonces, esa es la realidad de esas sociedades, las que son complementarias y ambos nunca se van a convertir en lo que es el otro. Por lo tanto, si usted va a ser una sociedad, lo mejor que puede hacer es escribirlo todo, las reglas claras. Entonces, hay otro punto crítico y es que hay sociedades que se unen, pero ellos creen que tienen que pagarle o quieren recibir lo que ellos necesitan para vivir. Error número uno. Es decir, imagínate tú que tú tengas un nivel de vida, que para vivir tú necesitas 80 mil, 100 mil pesos, que no es la gran cosa. Ah, entonces, ¿cómo le vamos a meter medio millón y le vamos a sacar 200? Solamente de gastos de los socios. Entonces, en realidad el negocio para que pueda crecer el dinero que él produce debería ser del negocio, no de los socios. Entonces, a veces uno le pregunta cuando está en este trabajo y tú vas a abrir el negocio. Si tú tienes capital, por lo menos para soportar tres meses de sequía, ¿cómo así? Bueno, que no se vende nada. No, no tengo. Y entonces, es decir, hay una reserva. Todo el... ¿Tú crees que pone una... Esas grandes empresas, como dijo, tú sabes el tiempo que le toma a un hotel recuperar la inversión? Bueno. Y no solamente es recuperar la inversión, don Luis, porque partimos de que estás recuperando a partir del hecho de que ya estás ganando dinero. Exactamente. Sino, ¿cuánto le toma poder llegar al punto de equilibrio a partir de ahí y empezar a dejar renta para los que invirtieron? Exactamente. Entonces, tú no puedes invertir. O sea, yo puse los 250, el otro los 250, pero de ahí ellos van a sacar el sueldo. Pero eso no va a aprovechar nunca. Entonces, hay que tener capacidad de capital de tú soportar por lo menos tres meses, de tres a seis meses, digamos, para cubrir la nómina. Y en ese caso, usted recomienda, don Luis, que cuando usted va a emprender eso, usted, aunque no pueda pagar un buen financiero que le desarrolle la estrategia financiera, así como usted dice, el aprovisionamiento, en caso de que no se produzca lo que esté esperando, o que sencillamente ellos lo hagan partiendo ya de un conocimiento básico. Bueno, hay ocasiones, si tú no tienes habilidad, tienes que consultar. Yo le he dado asesoría a muchos. He cometido el error que le he dado tanta información que no vuelven. Y he tenido la grata sorpresa de uno que dijo, mire, nosotros vinimos los dos hace exactamente un año y pico. Hicimos todo lo que usted nos dijo, pero llegamos hasta ahora y ahora no sabemos seguir. Hay otro que dijo, sí, yo me fui y yo hice todo lo que usted me dijo y aquí, y vuelvo, ese volvió como a los diez meses. Lo que pasa, don Luis, que usted comete el error. Usted sabe que yo tengo un amigo que él es ingeniero informático y él dice que él cuando va a hacer sus trabajos, él lo hace solo. Porque se parece mucho a la leyenda del hombre que va a apretar un tornillo. Yo creo que usted una vez lo contó aquí. Aquí está la factura. Son diez mil pesos. Diez mil pesos para apretar un tornillo. Apretar un tornillo, un peso. Saber cuál tornillo apretar. Nueve mil novecientos noventa y nueve. La luz se ha olvidado y ha enseñado el tornillo y saber cómo. Pero en realidad sí, si la persona tiene capacidad, entiende, en una asesoría, yo lo he hecho muchísimas veces, o sea, se le da una orientación general de eso, porque lo hacen por ingenuidad. Entonces, tú tienes que contar, o sea, entonces, ¿qué uno le dice? Empieza en el garaje, empieza en tu habitación. Entonces, tú puedes empezar un negocio importante, cero inversión. Todos los grandes gurús, Bill Gates y esa gente empezaron en su casa, en una laptop. O sea, depende del negocio, porque si es una tienda. Pero aquí, la mayoría de los negocios, o muchos de ellos, empezaron así, en una habitación, en una marquesina, en un espacio prestado, para que tú puedas no tener renta. Porque el problema, se lo digo siempre a los emprendedores, no es la idea. Una idea sola no sirve. Hay muchas tiendas de ropa que comenzaron en el baúl de un carro. Exactamente. Y muchos restaurantes que también comenzaron vendiendo comida en la puerta de una empresa. Exactamente. Y en sus casas, o sea, los vecinos le preparaban cosas y se van evolucionando. ¿Cuál es la conclusión? Que emprender una sociedad depende de lo que tú tengas, de la condición económica que tú tienes y de la ambición que tú tienes. Porque claro que sí, ¿cuántos restaurantes y negocios no vemos aquí que abren con toda la derecha y todo? El problema es que no aguantan los tres meses o cuatro o seis meses que le corresponde para poder despegar. Entonces, ahí ya tú supiste que mientras más grande es la ambición y más grande es la inversión, entonces tú vas a tener siete proveedores detrás de ti, dándote facilidades y facilidades. Es de 30 días. Pero luego, como se le dice, o sea, ¿cómo es que tú vas a vender a crédito comprando al contado? Entonces, que son errores ingenuos de que cómo es que tú estás comprando al contado, pero tu facturación es a crédito. Y ese es el problema también que se da en este negocio de los medios de comunicación. Mucha gente a veces entra en él y no conoce mucho cómo esto funciona. Esto tiene una estructura bien compleja, pero es fácil de entender. Aquí, si yo rento una hora en esta emisora, tengo que venir con lo cual está bajo el brazo. O me asocio a la emisora para que los dos estemos montados en el mismo barco. Eso no es tan difícil. Hay emisoras que rentan, hay otras que no se... Hay otras que se asocian. Son esquemas diferentes que se pueden dar en un lado y otro. Pero cuando usted sale a vender, al que usted le venda le va a pagar a tres meses. Y el dueño de la hora quiere que usted le pague un mes por adelantado. Exactamente. Y cuando ese mes se cumpla, quiere su otro mes. Pero todavía le falta un mes para cobrar el primer contrato que usted vendió. Así es. Entonces, una de las grandes conclusiones... Y cuidado. Y se van de boca, por eso mucha gente. No, no. Y pasan tres meses más. Bueno, tú sabes. Entonces, a veces no es suficiente. Lo he dicho muchísimas veces a los emprendedores. Saber, conocer, dominar el área. Eso no es todo. Porque un negocio es dinero. Como dicen los americanos, business is our business. Es decir, es dinero. Y el dinero siempre los campesinos, los abuelos, nuestros padres dicen, no tiene amigos. Entonces, el hambre y el interés salieron a caminar un día y más pudo el interés que el amor que usted tenía. Entonces, hay una realidad que se nos impone. Es el manejo del dinero. De hecho, hoy estamos en medio de una guerra y aquí estamos en medio de todo. Y en el fondo, en el fondo, siempre son, como dijo el cura, dos benditos temas. El poder y el dinero. O sea, todo gira en torno ahí. Entonces, decía mi amigo Lomba, que el dominicano, él es español, que el dominicano tiene un problema serio. Y es que cuando hace un negocio y le va bien, lo primero que compra es una jipeta y una pistola. Y entonces. Es así. Y después se ve una querida. Entonces, bueno, los obispos señalaban eso en el sermón de las siete palabras de esta sociedad de aparentar, de querer aparentar un buen carro, de querer aparentar. Eso no tiene nada de malo en sí mismo. El tema es qué tú estás haciendo para lograr eso. Cuál es tu sacrificio que tú estás haciendo. Entonces, las sociedades, en conclusión, hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo muy bien. Porque una de las características que debería tener el negocio es potencial de crecimiento. Porque tú supiste qué salario hay que darle a dos socios que tienen cierto nivel y quieren. Entonces, bueno, sí, tú quieres un salario de 200 y 300, pero estamos hablando de 600. Entonces, don Luis, antes de que usted concluya, una pregunta, porque me surgió ahora la inquietud. Cuando uno se va a asociar, debe de plantearse la pregunta de si realmente uno lo necesita para lo que va a lograr. Y si lo necesita, debería de plantear hasta qué punto esa sociedad debería establecerse. Sí, así es. Y hacerse la pregunta. ¿Puedo, pudiera hacerlo solo? ¿Cuáles serían las condiciones para hacerlo solo? Si por más vueltas que le da, dicen, don Luis, que yo necesito un socio. Porque yo definitivamente domino esta parte. Yo domino el 50. Y yo necesito a alguien que domine el otro 50. Y no estoy hablando de dinero. Sino que yo, yo puedo, digamos, ser el chef. Pero yo no puedo administrar, yo no puedo administrar eso. Yo no sé administrar, yo no sé de número. Yo necesito una persona que se ocupe del front desk. Y yo voy a estar detrás de la exera. Allá atrás, don Luis, yo no me veo. Yo te puse el ejemplo, y puse el ejemplo en el anterior del restaurante, de la pareja de esposo, que está en Juan Dolio, excelente. Él está en la caja. Y ella está atendiendo a la gente. Atendiendo a la gente. Entonces, ellos son una pareja. No me dijo el nombre del restaurante. El sueño. Está en la frente de la playa. Y con Teresa al frente, un encanto de mujer, que tú vas y te pones conversación y te vas. Y tú siempre le preguntas. Y ella se ríe y señala. Mira dónde está él allá. Y él hace así. Y saluda desde allá. Nunca lo vas a ver fuera de ahí. Entonces, ella produce su dinero con todo, pero él tiene el control. Claro. Entonces, ¿se necesitan esas dos cosas? Claro que sí. Claro que sí. Que tú necesitas esas dos cosas. Entonces, si es estrictamente necesario que yo me asocie con alguien, entonces sí, vale la pena. Pero aún así, hay que pensarlo muy bien y buscar asesoría legal, ante todo, legal, más que la de consultor, porque eso tiene que establecerse ahí. Y cómo empezamos, cómo seguimos, cómo continuamos y qué hacer en caso de que haya que disolver eso. Como aparece en los famosos estatutos. Entonces, eso debe estar claramente definido por escrito. Y así como eso está por escrito, rendir cuenta mensual. Ahora que usted habla de los estatutos y de qué es tan importante eso de lo legal. Un amigo y un socio tenían muy buenas habilidades para el tema, el tipo de negocio que ellos crearon. Crearon un negocio enorme aquí en Santo Domingo. Pero entonces ellos tenían vidas distintas en cuanto a lo personal. Uno de ellos era más joven, otro mayor. Uno tenía ya su familia establecida, el otro era menos establecido. Y ellos establecieron como cláusula dentro de los estatutos de la empresa que ni la esposa de él, ni la esposa, ni la posible esposa del otro, las posibles esposas, nunca podían trabajar dentro de la empresa. Exacto. Para evitar que eso se convirtiera en un conflicto. Pero no es ni siquiera tomarse un café. Exacto. Tal vez como mucho. Sí, porque ese es otro tema. Yo soy el socio, pero mi esposa es contable o mi esposa es de tecnología. Y yo creo que ella puede participar en la sociedad. Y ahí vienen los problemas. Entonces ella tiene un sueldo, él tiene otro sueldo. Entonces nosotros dicen, pero ven acá, ¿cómo es el tema? Aquí la familia de él se está llevando. El otro dice, mi hijo se acaba de graduar y queremos que él haga su práctica aquí. No, no, no. O sea, no debe haber esa mezcla. Esa mezcla. O sea que hay que ir despacio, hay que evaluar bien. Y sobre todo tiene que estar muy claramente que no puedo hacerlo solo. Pero necesito de alguien y vamos a hacer las cosas por escrito. Muchísimas gracias, don Luis. Luis Minaya punto com es la página y puedes conseguir los libros, audios y videos de don Luis en sus participaciones en este y otros programas. También lo encuentras en Instagram como arroba Minaya rayita abajo C O. Le damos las gracias, don Luis. Luis, le queda el martes que viene todavía, abril. Muy bien, empresa de familia. El 26, son las 9.31 de San Ritmo de la Mañana, comerciales, ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.